El gobierno municipal que preside Rubén Padilla Soto a través de la Dirección de Desarrollo Económico llevó a cabo el curso Taller Maneja Bien Tus Gastos, impartido por el personal de Cifinancia INAFIN a emprendedores, empresarios y artesanos del municipio. Julián Dominguez Telles, director de Desarrollo Económico en representación del EDIL, a dar la bienvenida a los presentes, manifestó que el curso Taller tiene como propósito proporcionar al empresario los elementos necesarios para determinar el costo unitario del producto que vende, así como conocer sus márgenes de utilidad por unidad. Agregó que es de interés del alcalde la capacitación de los emprendedores, empresarios y artesanos del municipio, por lo que se trabaja de manera conjunta con dependencias del gobierno como Cifinancia INAFIN para compartir los conocimientos que se requieren para que sus empresas tengan éxito y así coadyuven al fortalecimiento y desarrollo del municipio. Patricia Almarraya, consultora externa de Cifinancia, fue quien impartió el curso Taller por los temas de manejo de costos de cálculo de gastos, así como el procedimiento para la determinación de costos unitarios, entre otros temas de suma importancia para que sus proyectos tengan mayor éxito.